El presidente de la República, Juan Manuel Santos, inauguró oficialmente el túnel K6 que conecta a Medellín con el oriente antioqueño y está ubicado en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Copacabana. Este fue construido con el fin de darle solución a la problemática que se presentaba por el hundimiento de la banca en ese sector. La inversión total entre la construcción y la obra fue de $71.657 millones. La longitud del túnel es de 245 metros y tardó cerca de 15 meses para su construcción. Este proyecto se realizó después de la fuerte temporada de lluvias presentadas en los años 2010 y 2011 que ocasionó inestabilidad en el terreno. Para darle solución a esta situación, el Fondo de Adaptación ha intervenido 30 puntos críticos. Y este túnel, ustedes lo vieron cuando tuvimos el fenómeno de la niña, pues aquí prácticamente la carretera se desapareció. Y lo que este túnel va a hacer es que eso no se vuelva a repetir. Y eso es lo que está haciendo el Fondo de Adaptación a lo largo y ancho del país. Con este túnel se garantizará seguridad en la vía para el tráfico de carga y de pasajeros, ya que alrededor de 16.000 vehículos circulan por esta calzada en semana y unos 23.000 los fines de semana, de los cuales el 40% son de carga pesada, el otro 40% son automóviles y el 20% restante son vehículos de transporte público. Esto tiene además todo un beneficio para todos los antioqueños, la Vuelta a Oriente que tanto disfrutan, pues va a hacer que esta vía sea una de las mejores vías y el Fondo va a seguir invirtiendo en transporte, en educación, en salud. El Fondo ha invertido más de medio billón de pesos.